Y que tal amigos, como están? Ya estamos aquí en un nuevo super video de Star Wars The Battlefront 2 Un gran titulo que la verdad me está encantando, el modo historia está increíble, está muy entretenido Francamente es un titulazo a mi punto de vista, se los recomiendo totalmente Así que ya saben, vayan a comprarlo, vean el gameplay, les va a encantar En este capítulo vamos a usar mucho a los CASA, a estas naves espaciales que usaba Darth Vader Y bueno, yo los dejo, gracias por vernos, gracias por estar con nosotros, acá abajo déjenos sus comentarios Y recuerden, que me voy con Flash, porque miren, pero bueno, nos vemos en el gameplay Vamos a echarnos a correr Sí, sí, ya, lo que tú digas, todo bestia yo me autosuicidé y por eso la voy a dejar Ok 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 Ya, ya aprendí a usar esto de las granadas Ya nos hicimos cargo de lo importante Aquí vamos a ir avanzando poco a poco Porque la idiotez de hace rato fue Vamos a ver ¡Muérete! Bueno, vámonos de aquí Todo bestia hace rato yo matándome solo Ok Ok, no hay nada malo Ah, nueva habilidad desbloqueada Yo creo que van las habilidades No sean chingados No, no, vámonos, vámonos Ya matamos al... Tenemos que destruir ese caminante Ahí voy, ahí voy, ahí voy Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Listo Listo Listo, listo, listo Tenemos que tener mucho cuidado Bien Análisis de amenazas Bien 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 Listo, 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 listo Me falta el oficial Ok Y vamos bien Vamos bien Vea el nivel superior Para arriba Ok Listo Vamos a ver Vamos a ver Ok Siga terminado Toma el primer time Prepara el corbus Para la remediada Ok Listo 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 Vamos a ver Ok Ok Estoy detrás de ti Vamos a ver Listo Casi le doy, casi le doy. No veo ni mea, pero... Ah, pinche comandante. Vamos bien, vamos bien. O eso creo. Vamos bien, vamos bien. ¿Cómo nos falta este güey? Toma, la paqueta asomas, cabrón. Ya está asegurado. Nos vemos arriba, gente. Vamos bien, vamos bien. Y nos vamos, nos largamos de este planeta. Vámonos, vámonos, papús. Listo. Ahí está buenísimo el juego, la verdad. Me está gustando mucho. Gráficamente se ve increíble, la verdad, también. Pero no, no, en general se ve muy, muy bien. El almirante creó el escuadrón para que nunca volviera a pasar algo así. Lo sé. Cuesta creer que esto es lo que queda. Ok. Esta destrucción es el verdadero rostro de la rebelión. Por eso llevamos tanto tiempo luchando. Intentamos intimidarlos, solo conseguimos enfurecerlos. Alguien me dijo una vez que las rebeliones surgen del odio. Nunca he dejado de creerlo. ¿Y cómo vamos a luchar contra eso? El imperio cambiará. ¿Cómo lo hizo cuando destruyeron la primera estrella de la muerte? ¿Es adaptarse o morir? Ok, tenemos que seguir al... Comandante, tenemos un problema. ¿Qué ocurre, Hask? La explosión de la estrella de la muerte dañó el corpus. Los motores no encienden, pero la tripulación los está reparando. Pondejo. Me fui a estrellar solito. Ok. Es lo de menos, me voy a dar a perder. Ok. Tenemos que ser muy cuidadosos al manejar. Si está un poco raro cómo se maneja esta cosa. O sea, porque realmente es... No llevamos tanto tiempo luchando. Intentamos intimidarlos. Solo conseguimos enfurecerlos. Alguien me dijo una vez que las rebeliones surgen del odio. Vamos a ver. Nunca he dejado de creerlo. Y cómo vamos a... Vamos a ver cómo se siente. El imperio cambiará. Como lo hizo cuando destruyeron la primera estrella de la muerte. Es adaptarse o morir. Ok. Ahora sí no vamos a tratar de no morir. Estúpidamente. Comandante, tenemos un problema. ¿Qué ocurre, Javi? La explosión de la estrella de la muerte dañó el Corvus. Los motores no encienden, pero la tripulación los está reparando. Noten las coordenadas de la reunión del almirante. Pim. ¡Cuidado! Otra vez casi me mato. Me mato. Soy re pendejo para manejar estas madres, yo creo. ¿Algún imperial? No muchos. O se retiraron o los eliminaron. ¿Qué hay del destructor estelar del almirante? El eviscerador se posicionó junto al Corvus. Parece funcionar a pleno rendimiento. Al menos Husk no está solo en el Corvus. Quizás salgamos de esta comunidad. Toma esto. Si todo eso me falta manejar. A ver, creo que vamos bien. Ya. Agente Husk, nos acercamos al Corvus. ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de iones al 60%. Desvió la energía de escudo para reiniciar los motores. Comandante Casas aproximándose. Y bombarderos. Defiendan el Corvus. No tiene energía de escudo. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Los bombarderos. Los bombarderos comenzaron el ataque. Vámonos a la chingada. Acá casi no dan. Listo. Me falta uno nada más. Esos bombarderos están destrozando el Corvus. Estos bombarderos están destrozando el Corvus. Listo. 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 ¡Listo! 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 ¿Vamos bien? Hay que tener cuidado porque tenemos que regresar. ¡Listo! 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 Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Pero de pendejo no me bajo yo mismo. Y bueno, ¿qué tal amigos? Ya vieron un corte aquí. Este, está muy bueno el juego. La verdad, francamente, porque les miento. Pero, somos medio pendejos. Entonces, este... Entonces, este... Ahí traíamos un problemita de... Estoy viendo cómo manejar la velocidad. ¡Los bombarderos! ¡Defiendan el Corvus! ¡No tiene energía de escudo! ¡Los bombarderos comenzaron el ataque! Y... Bueno, ya me mataron. Como les comento. Vamos a ver... ¡Y pendejo pendejo! ¡Casi me estrello! Es lo que me ha estado pasando. Que no manejo muy bien toda la nave y... Estoy estrelle, y estrelle, y estrelle. Así que van. Vamos bien, vamos bien. Tenemos que ser pacientes, aunque no lo crean. Los motores están casi listos, comandante. Detecto más bombarderos en mi escáner. Ahorita no me interesan los... Los wings. Los ex-wings. Los ex-wings. Necesitamos más espacio para maniobrar. ¡Y no lo tengo! ¡Ay, puto! Esa la sentí cerca. Ahí está. ¡Tómela! ¡Vamos! ¡Justo a tiempo! ¡Agente Dingo! ¡Ve al corvo! ¡Nos sigo! ¡Comandante Bercio! ¡Comodé la turnada que se retire! ¡Y reúnete conmigo en el emiscerador! ¡Señor! ¡Ordenes clasificados, comandante! ¡Formaré en persona! ¡Sí, Almirante! ¡Escuadrón Infernal! ¡El Almirante y yo nos reuniremos con ustedes más tarde! ¡Entendido, comandante! Ok Esta valleta ya termina aquí Vamos a ver cómo nos va La batalla de Endor Vámonos Estaría bueno que nos desplegara Un poquito más de los caballeros de Rem Quería verme, señor Aproximate El emperador ya no está ¿Y qué pasará ahora? Atacaremos, comandante El imperio sacudirá todas las bases de los rebeldes y su patética fe en ellos mismos Dime, Aiden ¿Cuál es el origen de su fe? Esperanza Correcto Esta presencia del mensajero es un gran honor Uno que quiero compartir con mi hija Ok Ok Almirante Versio La operación ceniza está a punto de empezar Resistencia Rebelión Desafío Son ideas que no deben perdurar Tú eres una de las muchas herramientas que contribuirán a incinerarlas Escucha a mi mensajero Él te llevará hasta el objetivo Ok La operación ceniza es la última orden de nuestro emperador Y el primer paso para asegurar nuestro futuro El escuadrón es clave para su éxito ¿Cuál es el objetivo? No tienes permiso Esa información puede esperar Por ahora Estas serán tus tareas Son inusuales Pero estos son tiempos inusuales Ok Ve, comandante Haz lo que sabes Ok Entonces Palpatine Dejó un mensajero En caso de que todo valiera nepe Literalmente hablando Agente Hask Nosotros reuniremos satélites experimentales Para el destructor estelar intrépido Y supervisaremos la seguridad de Morphreid Agente Miko Al Corbus Ok Vamos a Fondor A estillero imperial Ok Comandante Aseguramos dos satélites Bien hecho, agente Morphreid informó al almirante Que la operación ceniza Proceda con lo planeado Ok 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 a interceptar a esta corbeta enemiga. En tu posición. Agente Miko, ataca las naves enemigas. Sí, comandante. El Corbus se mueve. Sigue así. Listo. Nave antibloqueo de su ida. Comandante de Ancio. Los cañones de giones rebeldes desactivaron al intrépido. Comandante, veo varios transportes rebeldes acercándose al intrépido. ¿Transportes? Quieren que apurar mi nave. Aniquílenlos antes de que me alcancen. ¿Entendido? No. Sí, señor. Casas, información contra estos transportes rebeldes. Impidan que aborden el intrépido. Yo los derribaré. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿No es falta destruir dos? Vamos a ver. Listo. Listo. De paso, ya que están por ahí. Hay que matar a todo lo que se pueda. O se mueva. Tranquilo, papu. No la veo. Listo. Ese era el último. Tenemos que eliminar esos cañones de giones rebeldes para que el intrépido recomienda la potencia. Sí, comandante. Vamos a diezmar a los rebeldes. Con el debido respeto, cuando los sistemas estén activados, deberías escapar con los atentos. Como un cobarde, de ninguna manera. Agente Hask, se acercan casas enemigos. Vamos a ir poco a poco destruyendo todo lo que se mueva. Casa abatido. Comandante, tengo uno detrás. Casa enemigo, el 017. En camino, agente. Pórmelo a tiro. Lo traeré hasta el interior de la estación. Comandante Bercio, todavía lo tengo detrás. Impacto directo. No puedo librarme del caza. Listo, ya te libré. Y hasta de ese también te libré. Vía libre, agente Hask. Vamos. Gracias por la ayuda, comandante. Hay que eliminar los cañones de giones rebeldes. Agentes vía libre, comandante. Ve al hangar. Voy a abordar la nave enemiga. Agente Hask, a mi orden, entras conmigo. Hasta entonces, cubre al incrépito. Sí, comandante. Vamos a la nave rebelde. Eso está buenísimo, pero yo creo que ya que entremos a la nave rebelde, vamos a dejar hasta ahí el gameplay. Y lo vamos a seguir en otro capítulo. Muchas navecitas, mucha acción. Bien hecho, comandante. ¡Vacuera! 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 ok 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 No, 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 no. La verdad está muy, muy chido. Me está convenciendo estas 10 horas de gameplay. Yo creo que sí las voy a ocupar. Y ya que una vez que me sienta listo, pues sí lo adquiero. No sé, todavía estoy viendo. No puedo decir que sí va a suceder, no va a suceder. Gracias por vernos. Gracias por estar con nosotros. Yo soy su amigo y vecino, el Haso Rebelde. Y nos vemos en el siguiente video. Así que cuídense. Pax.